Hola y bienvenidos a MagicBlockTK. Estamos de nuevo en Sandalar, en este segundo episodio de la serie. Como podéis ver en el primer episodio comenzamos la partida. Es un juego muy chulo, muy divertido, muy antiguo, pero que da mucho juego. Y nos estábamos montando una especie de baraja roja agresiva. De momento teníamos este mazo de aquí. De momento es rojo-verde porque con las cartas que te dan inicialmente no puedes hacerte un monocolor. Y lleva un poquito de toque de verde para algunas criaturas así fuertes. Y el rojo, estamos intentando poquito a poco conseguir los lightnings, estamos intentando conseguir, yo que sé, por ejemplo las bolas de rayos. Aquí tenemos un ball lightning y tal. De momento ahora mismo no tenemos ninguna misión. O sea que ahora mismo lo único que tenemos que hacer es salir al mapa y jugar. Por cierto, estamos en la zona sur del mundo. Así que vamos a ir un poquito hacia el centro para luego ya poder desviarnos hacia los diferentes lugares. A ver si tenemos un poquito de suerte y nos encontramos una mazmorra, aunque a día de hoy, tal como tenemos el mazo, en una mazmorra nos parte en la cara. Así que no. Vamos a buscar alguna misión más hacia el norte y a ver qué pasa. Dice que si vamos hacia el este, ¿no? Dice... ¿Dónde lo pone? Ah sí, hacia el este. Hacia la forja de Saltcliff. Nos dan esta habilidad, ¿vale? Que es una habilidad que puede estar bien en algunas circunstancias muy concretas. Pero en general no es buena habilidad, así que no voy a ir a por ella. Simplemente el hecho de poder, digamos, conseguir un poquito de velocidad para huir de este señor, pues tampoco me importa mucho. No quiero perder el tiempo, así que voy a pagar 40 de oro para poder seguir avanzando. Generalmente las aldeas pequeñas o las ciudades pequeñas se ve que son más pequeñas y tal y dan menos. Voy a intentar ir para acá para evitar esos señores. Aquí nos dan en... Hemos encontrado la ciudad perdida de el Akram. Y nos dan un amuleto de cada color. Buah, esto es un premiazo, ¿eh? Es un premiazo, es un premiazo, es un premiazo. Está guay. Un amuleto de cada color es mucho. Vale, para nuestro bajo mazo mono rojo no. Esto se podría pillar si el mazo lo hiciésemos negro, ¿vale? Pero no. O sea, digo negro-verde. Pero no. Y el Jotun Soldier no es del todo malo. En este juego no es del todo malo. Incluso hasta podría pensar en el pillarlo, pero ahora no vamos a pillarlo que no. Y vale, nos dan la opción de hacer una misión. A ver, nos dan un amuleto blanco por derrotar a la Priest. Vamos a pasar de... Es que los amuletos son muy golosos. Venga, va, vamos a aceptar la quest y vamos a por la Priest. A por la sacerdotisa, ¿no? Supongo que son estas sacerdotisas, sí. Vale, vamos a por ellas. Creo que es la del mazo de muros, otra vez. Que ya en el último vídeo jugamos contra ella. Se puede hacer muy pesada, así que vamos a ver si podemos salir rápido. Nos jugamos la fuerza de gigante, ¿no? Manar rayo no es una buena opción. Me gusta cómo pasa de rápido la prioridad y todo esto. Luego, el juego es que es muy lerdo y tarda mucho en pensar, ¿no? Porque aquí, ¿qué piensas? ¿Cómo jugar un héroe venerita? Ay, antes no me he dado cuenta. Podría haber jugado a las script sprites con el verde. Bueno, no pasa nada, lo jugamos ahora. No pasa nada porque ya sabemos que la inteligencia artificial no es que sea muy buena y al principio en este juego les cuesta bastante. No voy a bloquear, ni lo voy a matar con el lightning a esto. De hecho, no sé por qué no ha atacado. En este nivel no suelen tener cosas como swords to plausers, no tienen espadas en guadañas para matar a los sprites, así que no estoy muy preocupado por ese tema. ¿Cuánto cuesta? Vale, vamos a tirar una stone rain a su llanura. Bueno, las script sprites en este juego, sobre todo al principio, son muy buenas. Son muy buenas porque por no ver de un 1-1 que vuela, está guay. Sobre todo teniendo en cuenta que los oponentes tienen 8 o 10 vidas, claro, al principio está guay. Luego, claro, lógicamente se queda flojo, ¿no? También tiene, por cierto, como el Magic Arena, tiene girado automático de tierras y es casi más inteligente que el del Magic Arena, o sea, poneros las pilas, poneros las pilitas a los del Magic Arena, que esto gira con más inteligencia que el Magic Arena 25 años después o 20 años después, de lo que hayan pasado. Si hiciese él algo en respuesta podemos tirar el lightning, va, esta partida está ganada ya. A ver cómo ha girado. No, me ha girado el único bosque, no es tan inteligente, ¿no? Correjo. Me ha dejado dos montañas enderezadas y me ha girado el bosque, en lugar de dejar bosque-montaña. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero Wizard, ponte las pilitas. Si en el año 95 lo hacía mal, en el año 2018 nos siguen haciendo mal, algo mal estáis haciendo. Le vamos a tirar un Lightning Bolt al muro al final del turno. ¡Ey, qué ha pasado! No sé por qué no me ha dejado tirarlo. Bueno, atacamos con todo. Bloquea y le quedan dos. Esperemos que no haga ahora ya no la ira de Dios. Es que creo que este tipo de rivales no llevan iras de Dios. Luego más adelante, cuando jugamos contra rivales más grandes, los magos, por ejemplo, los magos de cada uno de cada color. O en los dungeons, en las mazmorras, ahí sí que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque realmente te pueden jugar ahí, yo qué sé. O sea, maná, loto, channel, fireball y cosas por el estilo. Está ese combo. Es que ese combo en este juego no es bueno. Un Armageddon está guay, un Armageddon es posible incluso hasta que nos lo quedemos. La pista no la quiero. Mira, esta es la pista para las ruinas de Shu-chan, que nos dan un fork. Bueno, allí está escondido un fork. Candelabra of Taunos e Ivory Tower. No es que sean las mejores, es que esa dungeon ni nos interesa prácticamente. Vale, por cierto, tenemos que volver a Nevermoor Village para que nos den el premio. Un amuleto verde por cualquier sorcery, eso está bien. Ninguna carta roja para nuestro mazo, ni ninguna carta especialmente buena. Sorcery, no estaría mal un desintegrar, terremoto, fireball. ¿Cuánto nos cobran? Dos amuletos verdes por un Shutter Storm, Stone Rain. Vale, yo creo que lo más inteligente sería coger un Fireball, ¿no? Que es un mazo, es una carta que es muy buena. Ahí nos dejan todos los que queramos ahora, pero no tenemos más amuletos verdes. Bueno, vale, perfecto. Vamos a ver si metemos el Fireball en el mazo. Animar a los muros. El mazo de muros, fuera. Lo vamos a quitar. Y vamos a quitar una Speed de Nav. Que además es que creo que... Vamos a quitar los dos. Creo que está bugueado, creo que no funcionan bien. Vale, perfecto. Volvamos a la aldea que nos tienen que dar el premio. Y me lo voy a saltar para no perder mucho tiempo, ¿vale? Sé que palmo 80 de oro a lo tonto que podríamos jugar, pero no quiero que los vídeos se hagan infinitamente largos. Igual este, pagamos y fuera. Y eso que nos daba de premio... Ya nos han dado el premio... Vale, no voy a pillar el Jotian Solder, yo creo que no... Venga, ahora sí, lo vamos a pillar, vamos a pillar. Que no tenemos ni siquiera 40 cartas en el mazo. Y hay que tener 40 cartas que las tres últimas te las rellenan con tierras básicas. Vamos hacia el norte. Y qué pesadez. Voy pagando para no perder mucho tiempo. Si estuviese yo jugando solo, si esto no estuviese siendo grabado para YouTube y eso... Aquí dan cosas al azar. Vamos a ir a hablar siempre. Dice que por un amuleto rojo me enseñan los mazos de cualquier criatura verde. Paso. Sí, ya sé que son malos todos. Ah, bueno, pero te dan algo. Un rock of... Esta carta creo que es exclusiva de... De... De Sandalas, ¿no? No me suena que esté editada en ninguna colección. Es buena, ¿eh? Por 4, 1, 3, 3, que buena, lo vamos a meter al mazo. Aquí otra cosa aleatoria. Son a veces, mira, pues cartas sueltas o... O cosas por el estilo como la que hemos visto antes de que me enseñen un mazo. O de gente o de lo que sea. Vale, a ver. Ninguna carta de estas nos interesa. Vamos a meter el águila esta. El rock, mejor dicho. Y vamos a comenzar una misión. A ver qué es lo que nos dan. Un amuleto verde por derrotar a la priest. Es que me da una pereza volver a derrotar a la sacerdotisa. Paso. Vamos a este castillo. Bueno, castillo. Sí, sí, es un castillo. Una fortaleza, más bien. Bloodstam Steading. A ver qué dejan aquí comprar. Te dan como pistas, ¿no? Para que sepas montar mazos y eso. Mira, este tiene un montón de cartas. Claro, como es una ciudad más importante, más grande, tiene un montón de cartas. No sé si pagan más por las cartas. 180. Aquí me pagan 75 por esta. La he comprado por 50 y pagan 75. Aquí pagan mucho por las cartas. Bueno. A ver. Ah, por cierto. Alguna carta de este mazo mereciera la pena quitarla. Por ejemplo, esto es una porquería. La vendo. Fuera. Otra porquería. Fuera. La vendo. Al menos que sean bichos que peguen, ¿no? O sea, esto es malo, vale. Pero pega. Tampoco es tan malo. Pero esto... Esto sí que es malo. El genie pega. Fuera. Me quedan 35 cartas. Espero que no lo paguemos después. Y la quest derrotar al dragón prismático y a cambio nos dan cualquier encantamiento. ¿Qué encantamiento importante podemos querer? Bueno, vamos a aceptarlo porque cualquier encantamiento significa que cartas muy difíciles de conseguir las puedes conseguir. Aunque un dragón prismático es bastante chungo. Creo que es de los bichos del bosque el más poderoso. A ver. Sword of Resistance. Sword of Resistance por un amuleto blanco te deja alcanzar una ciudad bajo a serie. Esta es la habilidad fundamental por la cual tienes que ir, ¿vale? Tienes que ir a por ella porque llega un momento en el juego cuando avanza mucho que los magos atacan las ciudades y si no vas a tiempo, si no te das prisa en ir a esa ciudad a salvarla, se la quedan para siempre. Y cuando pierdes contra los cinco magos, cuando los cinco magos han conseguido capturar una ciudad para ellos para siempre, se acaba la partida. Y entonces con esto puedes ir rápidamente a cualquier ciudad bajo a serie y salvarla. Así que esto sí que es fundamental. Hay que ir al norte, al oasis de Zephir. ¿Dónde está el oasis de Zephir? No aparece aquí. Pero aquí parece un oasis. Esto de aquí parece un oasis. Vamos a ir hacia allá. Vamos a ir pagando, ¿eh? Porque el oro al final, en general, suele sobrar. Mira, ahí está el dragón. Pero vamos a entrar primero aquí a ver si podemos comprar alguna carta y vamos a por el dragón. Yajin Daiton. No es mala esta carta. La voy a comprar. No, esta no. Esta. Vamos a comprarla y vamos a meterla en el mazo. Porque es que ni siquiera llegamos a 40 cartas. Tenemos 9 y 5, 14 tierras. Son pocas. Vamos a meter un bosque más también en el mazo. Vale. Hay 3 tierras básicas que nos mete él automáticamente. Y aquí está el dragón. Vamos a ver si le pongo maná. Este va a ser dura, esta partida. Y nos estamos poniendo un lightning. Ojo. Poca broma. Nos deja hacer mulligan. ¿Por qué nos deja hacer mulligan? Nos deja hacer mulligan porque el oponente hace mulligan. Tenemos mana elfo. Tenemos una buena salida. Nosotros nos la vamos a quedar. Él no me ha fijado. No me ha fijado lo que tenía, pero ya veo de qué va. Vale. Con esto gana vidas cada vez que tal. Una por turno. Pues bosque el follanogar. Tiene 22 vidas. Ojo, ya os lo decía. El dragón prismático es el bicho más tocho que te puedes encontrar por el bosque. Terremoto de 1. Problemas, ¿eh? Problemas, ¿eh? Y gana vidas con esto una por turno. Afortunadamente no es demasiado, pero... Nos va a costar hacerle esta cantidad de daño. Nos han dado aquí una llanura que yo no he puesto en el mazo, pero sencillamente porque no llegábamos a las 40 tierras. Va a ser difícil ganar esta partida. El otro tiene 22 vidas y encima tiene moxes, terremotos... No sé qué cosa... Iras de Dios... Pues menos mal que ha tirado la ira a ellos, no os lo he dicho. Porque como me haga un 2 por 1 o 3 por 1, nos remontamos. Le quedan solo dos cartas en mano. Esperemos que yo no haga ahora, yo que sé, ángel de serra o algo por el estilo. De hecho, tiene mana blanco... Tiene dos rojos, dos verdes, dos blancos... Vale, vamos a tirar un Stone Rain... Al verde... Es que puedo jugar una Fuerza de la Naturaleza o alguna burrada de ese estilo. Creo que no juego a tierra yo, ¿no? No. No había jugado a tierra. Damos turno. Vale, tiene dos contadores, el Living Artifact. O sea, es decir, cada vez que recibe daño le pone ese número de contadores. Yo creo que vamos a matarlo a este. No, no vamos a matarlo. Vamos a guardar el Lightning para algo más importante. Yo creo que ahora va a chumbloquear porque no es muy listo. No, no chumbloquea. Yo recordaba que era un poco más tonto el ordenador. Uno, dos... Tres, cuatro... Giro yo manualmente para que no me la líe. Ah, no, tengo que gastar todo. Vale, cinco por los jabalíes. Bueno, una idea de Dios... No me extrañaría. Otra vez. No está mal la cosa. Tiene tres cartas en mano y no tiene nada en juego. O sea, que está ahí. Me gustaría... Me gustaría saber lo que tiene en mano. Me da miedo... Ya me pegamos de siete en siete. No voy a jugar más criaturas porque lleva ira de Dios. Le matamos en un par de turnos. Así que... Y él está dagando. A lo mejor viene la ira. Ahora. No voy a jugar más bichos, yo creo. No voy a jugar más bichos por el tema de la ira. Y ya en el siguiente turno le matamos. Ahora gana infinitas vidas. Madre mía. Voy a tener que jugar un bicho para bloquear eso, ¿eh? Es posible que lleve swords. Vamos a jugar... El soldado yotiano. Que no me preocupa demasiado. Para bloquear a este. Es que me quedan cinco. Voy a llevar lane o fireball. O con fireball me mata. Qué duro es este juego. ¿Veis? Huracán. 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 Me mata, ¿no? Ay, Dios. Voy a tener hacia el norte. Y si me sale otro dragón lo intentamos ganar. Y si no, pasamos de esa misión. Vale. Vamos a ver. El coloso de Sardia. Qué duro. Qué duro ha sido. Hemos perdido un lightning bolt ahí. No tenemos que haber dejado atacar tanto a ese bicho. Esto es bueno. Voy a pillar uno de estos. Al fin y al cabo es un acelerador. Y a lo mejor esa misión... Vamos a pasar de ella. Uh, esta es la torre del mago verde. Vale. Cada mago tiene su torre. Y puedes entrar en ella, que es una especie de mazmorra y tal. Y si consigues derrotar a todos los secuaces y al mago verde, ya lo derrotas para siempre. Y entonces ese mago verde ya no puede ir por ahí a, yo que sé, a conquistar ciudades o ese tipo de cosas, ¿no? Creo que no te puedes cancelar la misión. Así que... No me acuerdo cómo... Vamos a coger el cementerio este, que también salen cosas aleatorias. Puedo comprar amuletos a cambio de oro. Eso está bastante bien. Voy a comprar uno verde. Voy a comprar... Otro verde. Muy, muy importante esto. No es ninguna tontería. Y teníamos que ir al oasis de no sé qué a conseguir la habilidad esa tan importante que he dicho que había, ¿no? A ver, ¿qué podemos vender de aquí? Creo que aquí no pagan mucho. No voy a vender aquí las cartas, las vendremos en otro sitio. Vamos a mirar el mapa. Había un sitio que se llamaba el oasis de no sé qué. Ya sabemos dónde está el castillo verde, tenedlo en cuenta, para ir luego. Más adelante, ahora mismo no podemos ir porque es que nos matan. O sea, no es parte de la cara. Vale, esto aquí también, estas ruinas también dan... Mira, un tomo. Cementerio. Más amuletos. Nos queda oro. Vamos a entrar en el molino este. Pues, bueno, nada que nos interese para comprar. A ver cuánto pagan aquí, por ejemplo, por el dar ritual. Antes eran 95. Aquí pagan 125. Vamos a vender aquí mismo. El tomo lo vamos a vender porque no quiero llevar más de uno en el mazo. Y lo demás nos lo vamos a quedar. De momento. Vale, aquí, ¿qué pone? Mira, puedes caminar por los pantanos sin ralentizarte, ¿no? Pero no es demasiado bueno. Yo creo que no merece la pena ir a buscarlo. 100 de oro es barato. Si lo encontramos... O sea, si me lo encuentro de cara lo compro, pero no es especialmente bueno. Quiero evitar ese bicho. No me quiero perder el tiempo enfrentándome con más bichos. Uno de los problemas del juego yo creo que hay demasiadas criaturas que lo atacan demasiadas veces por todas partes. Y se hace muy pesado. Y se hace muy pesado. A ver, ¿qué tenemos? Bueno. Si robamos tierras... No está mal en la mano. Pero necesitamos robar tierras. Esta isla es muy chula. Me gusta. Es de mis favoritas. Nuestro poderoso 1-1 por 3, que encima se come un powersync. O sea, jugamos con otro mazo de control. Mono azul. Mono azul. O sea, creo que el Mahamotijin está. Bueno, también, ¿qué hacía esto? Este bicho nos revienta, ¿eh? O sea, ya le podemos tirar un laning. Que, por cierto, teníamos 3. Nos quedan 2. Pero es que... Este bicho es muy bueno. No me acordaba ya de él. Nos van a volver a ganar. Uf. Uf. Voy a matarle a esto. Porque si no le matamos eso, en serio, ¿eh? Eso a medio plazo nos... Le puede dar una ventaja bestial. Y este vamos a tener que matarlo de alguna manera también. Con la Fireball, seguramente. A ver si no juega nada ahora. Madre mía. Control, Magic y... Quiere metarle el tiempo. Ahora tendrá un counter. Dios, qué pantalla para tirar la Fireball. Si lo digo, vas a ver, cojo el desintegrar. Para que no me rayen con estas tonterías. Menos mal. Menos mal que no tiene algún term. Venga, no jueguéis nada. Le quedan 5 cartas en mano. A ver, haciendo doble clic sobre... Es fin, así. Haciendo doble clic sobre... No me acordaba. Sobre la pantalla. Se reorganizan las cartas. Vale, que no me haga Control, Magic sobre los gorrinos. Tiene 6 tierras. Mahamot y Jhin cuesta 6, ¿verdad? Vale, ataquemos. Bueno, Ida de Dios no tiene. Puede tener Control, Magic y cosas del estilo. Pero, vamos a jugar esto. Me voy a jugar a la vez, Mayden. A ver, me di cuenta. No me he dado cuenta. Pensaba que tenía dos montañas. Lo he mirado ya mal, perdón. No va a haber mucha diferencia entre una cosa y otra. Contra este mazo. Pero... De hecho hay un misclick. Más bien un misplay. ¿Este cómo era? Vale. Gana más 0, más 3 cuando está enderezado. O sea, atacando es un 1-1, pero bloqueando es un 1-4. Este bicho lo he visto jugar en Construyo hace muchos años, en estándar. En los mazos de este estilo, de control y aguantar y tal. Así estaban las cosas. Vamos a ver si le damos volar a este. Y me gira el gorrino. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Supongo que me bloqueará. Pero por si acaso voy a atacar a ver si decide no bloquear. Bloquea. Bueno, bueno. Creo que tenemos opciones de ganar en esta partida. Si robamos la tercera montaña, ball lining y se acabó. 6 cartas en mano. Y 12.000 islas. Y no juega nada. También es que no te pone mucha dificultad en este juego, la verdad. Pero lo que... Mira, perfecto. A ver. Atacamos con todo y ganamos. Vale, perfecto. Genial. No estamos teniendo suerte con las cartas que salen aquí. Esta carta es muy chula. Bueno. Vamos a continuar. A ver si encontramos el oasis. Ahí va. Uf. Un disco de menina. Vamos a jugar contra la bruja. Lo que decía. Me están haciendo mucha suerte, pero bueno. Que iba a decir otra cosa. Estaba ahí, no sé si lo habéis visto, la torre del mago azul. O sea, en esta zona del mapa está la torre del mago verde, era, ¿no? Y del mago azul. Hay que tenerlo en cuenta para luego venir a matarlos. O sea, vamos a estar mucho tiempo por esta zona. Y... Y la misión esa vamos a pasar de ella. La misión que nos encomendó, la del dragón prismático. Es que no podemos poner. Vale, vale, vale. Bien. Esto está bien. Maná... Este tipo de bichos en este juego se notan mucho. Sobre todo en este... Al principio del juego. No, mono negra. Primera baraja negra en la que nos enfrentamos. Estos cuestan 5. Estos cuestan 4. Prefiero jugar el que cuesta 4 y atacar, ¿eh? Ah, sí, de general ha puesto un euro. Mira, pensaba que era incolor y negro por 2. Y ataca. Ataca 5. Porque ha puesto a 2. Pues nosotros vamos a jugar esto. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Posiblemente él lleve terror. Y el terror no mata a criaturas de artefacto. Así tenemos un blocador seguro. Pegamos de 5 y el síndrome lo matamos. A ver. A ver si ocurre lo que estoy diciendo. Así no estoy equivocado. Vamos a atacar con los dos y jugamos los gorrinos. Y si tiene terror, nos mata. No tiene terror. Esto tampoco hemos ganado todavía, claro. Ahora sí. El top deck. El top deck. Ah, por cierto, no se pierde... Es que las reglas de Magic han cambiado mucho, mucho a lo largo de los años. No se pierde por tener menos de 0 vidas. Hasta que no acaba el paso en el que te encuentres, ¿vale? Como estamos en el main phase, en la fase principal del turno, hasta que no acaba, no se acaba la partida. Eso era muy importante. Había mazos que se basaban en eso. Mira, este dungeon sí es importante porque tiene Mox Verde, Wheel of Fortune y Library of Alexandria. La Wheel of Fortune es muy buena para el mazo final que te puedes hacer en este juego, que es un mazo de combo de robar 7 todo el rato y nunca le das el turno al oponente porque tienes Time Walks y tal. Como no hay límite de cartas, puedes llevar 4 Time Walks, 4 Wheel of Fortune, 4 Black Lotus. Al final juegas todo el rato, todo el rato, todo el rato, y el otro no juega nunca y vas haciendo daño todo el rato con Lightning, por ejemplo. Vale, vamos a coger las cartas porque la pista no me importa. Mira, ¿veis? El mago rojo está atacando a Manaxis Tavern. Vale, podemos entrar... Podemos jugar contra este bicho para ganar estas cartas, ¿vale? Estos son como son cosas aleatorias y... O podemos irnos. Podemos irnos silenciosamente o retar a la criatura. Vamos a retarla y con eso acabamos el vídeo de hoy. Seguramente nos gane, ¿vale? Porque será bastante buena y no vamos a poder con ella, pero vamos a intentarlo. Y así lo vemos. Salimos. Esta carta es exclusiva de Sanda, la verdad. Esta no está en Magic. No, no. No está en Magic porque dice que se convierte en una criatura aleatoria del tipo... Ah, del oponente, del mazo del oponente. Obviamente eso no existe en Magic normal. Vale, él tiene 20 vidas. Generalmente cuanto mejor es el mazo, más colores lleva, ¿no? En este juego al menos. Nuestra única criatura... Ah, sí. Erg Riders. Vale, es que en este... En este juego... Vamos a matarlos. En este juego les han puesto... Bueno, les han cambiado ese dibujo en esta versión de Sanda. Vale, si no nos mata el Jotian Soldier, que siendo mono negro el mazo... Lo va a tener difícil. Porque lleva terror, normalmente. Y el terror no mata a criaturas de artefacto. Así que es posible que el Jotian Soldier haga un buen trabajo. Ojito que tiene Miss Ralf Factory. Es posible que él simplemente ataque. Uff. Uno de los problemas es que él tiene muchísimas más vidas que nosotros. Y encima con esto va ganando alguna vidilla. Esto tiene Up Keep, lo cual nos va a ayudar un poquito. Pero claro, es que es un 3-3 que vuela. Vamos a un menos el primer envite. Pero no muchos más. No muchos más porque puede que tenga Drenar Vida. 3-3-6 y 1-7. Lo dejamos en dos turnos. Pero puede que gane vidas. Esto es con cartas negras. ¿No? No, esto es cuando uno que te lo va al cementerio. Y este, supongo que es el de las cartas negras. ¿No? También cuando uno que te lo va al cementerio. Ah, es la misma carta. Vale. Que no veía el texto. La misma carta con distintos dibujos. Vale, así estamos prácticamente seguros de que en el siguiente ataque ganamos. Y como tiene que pagar el mantenimiento de este bicho, no puede hacer un Drenar Vida muy gordo. Animar a los muertos, bueno. Lo matamos, atacamos y ganamos, ¿no? Yo creo que aunque no hubiésemos jugado el line sobre él, guiando el line en la cabeza al oponente también habría ganado. Uf, qué buena. No tenía yo muy claro que fuésemos a ganar esta partida. Esto valdrá una pasta gigantesca en este juego, pero lo vamos a vender porque luego no vale para nada. Igual que esto o esto. Y además un Lord of the Pit, otra carta que valdrá una pasta y que no vamos a jugar en la vida. Se puede hacer una Renimator en este juego, a ver. No es una buena carta para una Renimator. Aquí. Vamos a ver el cementerio. Un pantanillo. Nos metemos en esta ciudad. Miramos si podemos comprar algo. Vamos a vender cosas que no queramos. O nos esperamos a que... No, vamos a venderlas aquí mismo. 200. 245. Esto se lo pagan 80. 80. 40. El disco Neonirral nos lo vamos a quedar porque para un uso de control puede estar igual. Vale, perfecto. Bueno, vamos a darlo aquí por concluido porque si no la partida se hace súper larga. Voy a guardar. Aquí. Y bueno, ya sabéis. Comentadme lo que os ha parecido el vídeo. Si os gusta Sandalar. Si sigo con la serie. Este es el segundo capítulo. Pero a ver, a mí me gusta mucho y yo quiero seguir. Pero si hay cinco comentarios diciendo... No, he quitado porque no nos gusta, porque es muy aburrido, porque se hace un poquillo lento este gameplay. Porque es un juego de rol. Entonces vas caminando por el mundo, te salen enemigos y se va ralentizando mucho. Entiendo que a lo mejor sea un poco largo, un poco pesado de ver. Así que comentádmelo. Y si tenéis alguna idea para hacerlo más divertido, más entretenido, que no sea editarlo. Porque si tienes que editar un vídeo de una hora para acelerarlo y tal, te puedes tirar horas para editarlo. Entonces, uff. Bueno, decidme lo que creáis. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.